Vamos con Leo. Leo, Leo, Leo. Bueno, lentitud en el sistema digestivo, aumenta el consumo de vegetales verdes, salteado el brócoli que tanta propaganda le hacen, es verdad. También incluye fermento, usted sabe que hoy día los probióticos la última moda en salud. Así que chucru, pepinillos, todo lo que está. Todo eso es rico. Un completo con chucru, el chucru. Puede ser con completo, ¿no? Chucru con costanza. Chucru con mucho, rico. Claro, y que para que le haga bien, bien, bien para la salud, tiene que ser un chucru que no sea pastoralizado de esos crudos. Hoy me están dando ganas. Como a las fermentistas. Bueno, vamos con el dinero. Le conviene tener un ahorro para gastos no programados. Entre sus planes debe siempre tener en cuenta un futuro estable. Y en el amor no se quede con las dudas y pregunte directamente a quien ama sobre los comentarios que ha oído. Lo que diga será la verdad. Porque a veces la gente comenta... A la leche. Sí, está tan de moda decir, hoy te dije, no te dije, escuché, escuché. Usted mejor pregúntele directamente a su pareja o a quien quiera. Las cosas son así y crea. Hay que tener confianza en las personas. O sea, si la pareja le dice, ya, que haga oídos sordos a todo lo que digan los demás. Que lo haga. Que se quede con lo que dice la pareja. Así es. Si la pareja le cuenta la verdad y la verdad es... Mejor. Mejor, porque uno sabe a qué tenerse. Y la verdad, como dice Serrat, duele pero no tiene problema. Pedro, pero Leo, ¿le gusta escuchar entonces la opinión de toda la gente finalmente? ¿Por eso toma o se confunde? No, porque pueden haber cagüines esta semana en cositas que dicen, que dijo, que dijeron. Mejor preguntar y entregarse de la verdad tal cual es. Clarino tal cual. Pero me da la impresión que igual se hacen caldo de cabeza porque la impresión que yo tengo es que Leo, por muy seguro que se ve por esta apariencia de rey, es bien inseguro. Bien inseguro. Y la gente que somos inseguros preguntamos mucho para sentir la aprobación del rey. Son inseguros, Leo, porque Leo siempre depende. El Leo depende mucho de la imagen. Entonces si la gente lo ve así o lo ve así, le interesa mucho. No es el caso de los virgos que nos interesa poco la opinión de los demás.